Música Estoy muy feliz porque nosotros cumplimos como sala cuona y jardín infantil intercultural hay que tiene 3 años de vida en la población Villa General Bernal es atendiendo a cerca de 267 familias Así que feliz, ustedes nos ven, trajimos a todo nuestro jardín desde los más pequeñitos hasta los más grandes y con mucha participación de la familia que es el sello de nuestro establecimiento educacional Muchas gracias a Rojo por acompañarnos y que siempre presente en nuestra fiesta e invitamos mañana a comer la gran torta de aliversario a las 3 de la tarde en el jardín infantil ¡Gracias! Destacar en el fondo que cumplimos 19 años como escuela Altamira pero como escuela básica estamos cumpliendo 12 años es un gran desafío y estamos muy felices sobre todo porque el apoyo de los papás es incondicional, fantástico Este momento se ve fuerte, en realidad con coro, con Teletón, con canción propia Es que quisimos trabajar más que nada este aniversario también aportando a la comunidad La Teletón es una institución desde todos los chilenos y quisimos también hacer una grabación para poder compartir en las redes sociales y apoyar a esto que es tan hermoso que es la Teletón ¡Felicidades! Gracias, muchas gracias y gracias por acompañarnos ¡Gracias!